Tengo la esperanza que se aquí camina, que para alrededor me contamina Yo decidí cosa perder la vida, para darte de ese amor que me lo diga No se enteraron que mi amor me alcanza, y en el camino me han pedido poner a más Tengo besitos tontos que se me intercordan, para barcaros y desolvante Yo puedo desolvante, puedo en mi corazón cuando se muere Y vale la pena abrir los ojos a mirarte Yo tengo la soledad que muere, mi corazón fuerte y se muere Y aunque no lo quiera, tengo ganas de volarte Yo tengo la soledad que muere, mi corazón fuerte y se muere Y aunque no lo quiera, tengo ganas de volarte Me detenidos, esto no es amor, y tú que se estoy Se estoy Y si te hagan un gran abrazo So before the glory of it, I'm going to tress to you Alex, Alex please come back